Pues dar las gracias a la comunidad y a toda la población que tenga algún familiar o conocidos con algún tipo de necesidad educativa especial, que acudan, que no tengan miedo, que es una escuela normal, es una escuela para niños que tienen discapacidad o que hay que prevenir alguna situación para que llegando al preescolar o a la primaria puedan cursarla sin ningún problema.